Y si es de repente que no deje de llorar Que la juventud no tiene paz Y si es de repente que ya deje de gritar Que la vejez no escucha la soledad Y si es de repente que ya deje de pelear Y si es de repente que no tiene que ser Que no estás cansado de pedir perdón Y si... No me culpes del amor que no has tenido No me culpes de ese miedo que te da vivir No me culpes por aquellos que te han herido No me culpes por la fuerza que perdiste No me culpes de la risa que mataste No me culpes de la pobreza que creaste No me culpes de la soledad que hay en tu dinero No me culpes de las puentes en el cielo No me culpes de la fuente de la fuerza que no te lo pones No me culpes de la fuerza que no te lo pones No me culpes de la fuerza que no te la pones ¡Gracias! ¡Gracias!